tenga muy buenas tardes aquí los encontramos en el parque libertad los encontramos con del me ella es bailarina del parque libertad ella es nueva como bailarina aquí la entrega yo de parte del canal de gasparín blog 15 dólares muchas gracias pues les agradezco mucho de su mano al canal gasparín blog pues le agradezco a dios a esta mano que siempre dios preparan a la gente en la tierra pues bendiciones porque este dinero me va a salir para servir para comer un pan de cada día bendiciones y muchas gracias de esta mano les deseo que dios nos siga bendiciendo gracias hermano les agradezco mucho y seguiré bailando porque me nace el corazón y lo hago con todo mi amor y mi corazón gracias hermana gracias gracias saludito denle like compartas y suscríbanse al canal de gasparín blog saluditos saluditos donde se encuentra